de elementos como el pop, speed, and deep tu rostro vale millones que nadie te diga lo contrario tu rostro es más tranquilo así como es muy bien el público que haga aplaudes claro que si y la gente que está adelante venga bueno, vamos a seguir que venga, que venga que venga bueno, no sé nada, porque me pierdo porque veo que la categoría está pasando allá adelante bueno, vamos a continuar entonces con esta categoría se preparan el caminante y después son las últimas dos categorías sepando así que comenzamos por Ben de OTA Faced with performance Bencha, Bencha Light up No sé Ben El de OTA El de OTA dar kolam no sell El de OTA Acabo de Feliz No reports Seguro Fu the OTA Um yo No te lo puedo 9 8 7 5 4 Oh Chau 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 2 si es 10 9 8 8 10 10 10 10 ¡Suscríbete al canal! 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 nos moembota en contra de la cual no me ha quedado en contra Tu derecho a el cielo en contra, en contra, en contra de las guerras de la mano tuclises, 34, 35, 35 de otra cara los brazos… uno, de los brazos Aquí Batallón, batallón, batallón Ok Suspío Suspío Nervios Decisión Enfoque Saquidutira Para esta gran decisión que es la graduación final de esta categoría Tapones del público A la una A las dos A las tres ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Puenos días! Está a ser El ¡Rostro del Facebook! ¡Rostro del Facebook! ¡Rostro del Facebook! ¡Rostro del Facebook! ¡Gracias por ver el video!